Eh, gracias Shadone. Hola, Kinogod, ¿me puedes hacer una alerta de beats para mi canal? Hola, Kinogod, ¿me puedes hacer una alerta de beats para mi canal? ¿Puede ser un sonido, una frase? Ok. Uy, esa es buena. Unos minutos más tarde. Vete a la verga, Shadone, no voy a decir eso. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es eso? No puedo decir... Ah, ok, ya le encontré el tono. Algo así, ¿no? Creo que sí. ¡Ah, está en inglés! Ah, la mierda, qué complicado ser francés. Y decían que era muy parecido al español, pero... Como que parece que tienes algo en la boca, es como que... ¡Oh, cuasó! Hubiera sido, es verdad, cuasó. Otra, otra, Shadone. Cuasó.